Lorna, para Llevo de las Estrellas, estamos con Roberto Carnaghi en la presentación de Signos. Bueno, ¿qué significa para usted trabajar en una miniserie como esta? Bueno, mucho. Es un orgullo poder estar en un programa como este, una miniserie de 16 capítulos, poder volver a trabajar con Jorge hace tiempo que no trabajaba. Pero más allá de eso, lo que me gusta es el producto que estamos haciendo. Es un hermoso programa, con una gran producción, con grandes actores, con el director que es un lujo, un varón. Bueno, una alegría. Cuando uno hace una cosa que le gusta, cuando uno ve que se apuesta a un programa, pero no solamente se apuesta a ver si tiene rating, sino que se apuesta con calidad, con libros, con la seriedad, con modificar ciertas cosas para poder cada vez hacer un buen programa, bueno, es una gran alegría. Y va a salir por TNT, por lo cual Proyección Internacional. Así es. ¿Tiene expectativas de ir a trabajar afuera? No, por ahora no. He trabajado afuera, pero en este momento no tengo expectativas. Estoy muy contento de trabajar acá. Si me llaman de afuera, o de Hollywood, por ejemplo, me lo va a estar. No, 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 no. No, no, no. Aparte está nominado por, para los premios ACES. Bueno, el premio ACES como mejor actor por Así es la vida. Y está nominado justamente con Rita Terranova como mejor actor y mejor actriz por la misma obra. La obra de teatro tiene 10 nominaciones. Sí. La mayor cantidad de nominaciones las ha tenido Así es la vida. Tenemos como actor de reparto, geografía, dirección, vestuario, producción, bueno, iluminación, música. ¿Tienen muchas expectativas para este martes? No, no, no. Uno sabe que de esos 10, porque ganemos 4 o 5, creo que está bien. 10 no los vamos a ganar. Yo compito con actores que son amigos, grandes actores. Si me lo dan a mí, bien. Si me lo dan a ellos, también bien. No, no. Los premios con el teatro siempre tienen otro color. ¿No? Uno se encuentra con pares, con gente, está bien en televisión, pero a veces no ocurre tan, no es tan parejo como en el teatro. Digamos que en el teatro son todos actores profesionales. Todos. Los que están nominados. Los que están nominados, cualquiera. La profesoría, Nomás Rafa, Suárez, bueno, Héctor Díaz, la cantidad de actores que realmente cualquiera de ellos se merece el premio. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias.